María del Pilar Maitilario Yo estaba saliendo de mi trabajo que es en un restobar salimos a las 11 de la noche la cual él se acerca con la moto lineal y me invita a salir la cual yo en la primera oportunidad me niego le digo que no, no te conozco y no puedo salir con una persona desconocida y él vuelve a insistir y me amenaza con pegarme la cual yo accedí por el miedo que tuve ¿Te ha amenazado para que subas a su moto? Sí, me amenazó para poder subir a la moto la cual yo accedí a eso y la cual él me dice no solamente vamos a ir a la discoteca que es acá el míster y ya entonces un rato luego me voy y le dije así yo ¿Por qué no te conozco? y él se desvía a la hora de venir se desvía el camino y me trae directo a su cuarto cerca del parque de Río Negro la cual él yo le digo ya bacán te espera acá súbete a cambiarte yo te espero acá le digo la cual él insiste para subir a cuarto y yo accedí a acompañarles de su cuarto y él me invita a sentar que está en su cama yo estaba consciente me acuerdo de todo o sea ¿pero tú ingresaste por tu propia voluntad a su cuarto también o cómo? él me jaló de la mano te jaló a la fuerza me jaló de la mano a la fuerza y ahí yo ingresé me dio un vaso y yo te agarré el vaso y él me insiste para tomar y yo tomé sin pensar que me iba a pasar eso o sea ¿tú no sabías que ese vaso estaba de repente con algún estupefaciente o alguna pastilla para que te duermas? no, no sabía nada que ese vaso tenía ese yo me tomé ¿tomaste ese vaso consciente? conscientemente de ahí me quedé dormida no acuerdo nada yo me despierto cuando ya él estaba abusando de mí me violó prácticamente que es algo injusto que me haya pasado luego él quería seguir abusando más de mí la cual yo me defendí te quedaste dormida después de ingerir ese vaso de cerveza era ¿no? sí, exactamente me quedé dormida luego cuando tomé la conciencia es cuando él siento porque me dolía la parte íntima me dolía horrible y él seguía abusando de mí la cual yo me despierto forcejeo con él para poder salir dije suelta me voy y empezó a gritar y allí hay cuartos varios pero creo que los inquilinos no paran ahí muchos yo logro agarrar lo que es cambiarme ponerme en la ropa porque estaba completamente desnuda me puse la zapatilla y salí y él me alcanza una esquina o sea tú ya te escapaste del cuarto él me alcanza una esquina y me dice te voy espérame voy a traer mi motolínea para poderte llevar a tu cuarto ya yo le dije ya ya le dije pero porque estaba asustada estaba muerta de miedo y él la cual nunca volvió y hasta en allí estaba todo en mi cabeza me daba la vuelta no sabía si cruzar la pista porque me dan ya hasta que me sentí un rato al costado de la pista ya es en allí donde miro el letrero de Río Negro y me doy cuenta que estoy en Río Negro ¿a qué hora más o menos eres hoy? las 12.45 la una de la madrugada la una de la madrugada aproximadamente de lunes de lunes y es donde él me brinda la ayuda con el cuerpo de serenazgo con la camioneta y ellos ahí me encontraron total estaba llorando no sabía que hacer muerta de frío muerta de miedo y él me pregunta o sea donde ha sido donde se asusta y les dirigí hasta el lugar de los hechos donde ha pasado y ahí le detenieron a él y abusó ahí estaba el sujeto